Saludos amigos de BPI TV, cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana hacemos este contacto desde la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. Esta semana referimos el caso de una familia del estado Nueva Esparta con una situación, un familiar que producto de la diáspora, de la necesidad de emigrar de nuestro país, viajó a Chile hace aproximadamente un año. Por razones naturales falleció en este país y la familia ha estado haciendo gestiones para repatriar su cuerpo, hasta el momento no lo han conseguido. Su ayuda necesitamos trasladar el cuerpo de mi sobrino hasta acá, la empresa Navibuj acá en la isla de Margarita, nos facilitó el traslado gratis, Puerto La Cruz, Margarita. De igual forma, allá en Chile se está gestionando su traslado, bien sea físico Chile-Puerto La Cruz o la cremación, que es otra opción, es una cantidad de dinero que no tenemos. ¿Qué cantidad de recursos necesitan? Para el traslado de su cuerpo son 2.650 dólares, para la cremación, que sería la última opción, son 1.300 dólares. De verdad que pedimos toda la ayuda necesaria, el gobernador del estado ya está al tanto, el diputado Tobias Bolívar también, ayer recibieron nuestras cartas, nuestras comunicaciones de petición y va abierta a nivel nacional, internacional. Todo el que se quiera sumar a esta noble causa se lo vamos a agradecer por el resto de nuestras vidas, Dios también se los compensará en salud, porque hoy por nosotros, mañana por ustedes. Las gestiones legales las han podido hacer, es decir, únicamente faltarían estos recursos para lograr traer el cuerpo desde Chile hasta Puerto La Cruz, como ustedes han dicho, y después de allí a la isla de Margarita. Sí, se está gestionando en Chile, sus amigos que están allá están gestionando a nivel legal, de igual forma necesitamos hacerle llegar una parte del dinero que ellos necesitan. Igual aquí en Margarita, bueno, nos estamos moviendo por todos los medios, porque a nivel económico no contamos con todo ese dinero que nos están solicitando, y de verdad que le pedimos de corazón toda la ayuda que nos puedan prestar, toda será bien recibida. Otra de las familiares que está acá también, una tía, porque a todas estas, los papás de este joven están en Colombia, también tuvieron que emigrar. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen también un poco, y de, digamos, la visión de la realidad de país que tenemos? Este joven tuvo que emigrar por razones de trabajo, de buscar una mejor vida, y sucede esto, tal vez en otras circunstancias, pues él estuviera, siguiera siendo un joven de la isla de Margarita. Es lamentable hablarles hoy de nuestras necesidades, hablarles que cuando vemos a nuestros hijos crecer, queremos que se formen en un país que sea posible. Hoy en día, nuestra juventud está emigrando a buscar una mejor calidad de vida, para hacer más énfasis en lo que estamos pidiendo. Se fue a buscar un mejor futuro, lo cual no consiguió resultados reales, y ahorita lo que consiguió prácticamente fue la muerte. Nosotros le pedimos de todo corazón al gobierno nacional e internacional que se aboque a nuestra necesidad, que se aboque a nuestro clamor, y que nos ayuden en estos momentos. Para también participarles, y para hacer más triste la situación que estamos viviendo, hace pocas horas nos enteramos que su papá, donde se encuentra ubicado en Colombia, también está delicado de salud, por un problema respiratorio. Sabes que cada día se nos complica más la situación, y tal vez por la situación de que no vea a su hijo de regreso a casa, de la manera que sea. Puede ser de manera física, aunque sea muerto, o de la manera de cremación. Le pedimos de todo corazón que nos ayuden, que se aboquen a nuestra necesidad. Es un pueblo que está pidiendo, que aparte de pedir oportunidades laborales, oportunidades de estudio, está pidiendo oportunidades para poder surgir en el mundo, y que en el gobierno nacional no nos los brinden. Estas gestiones que han hecho hasta el momento, el diputado Tobias Bolívar, el gobernador, les da autoridad de ciertas garantías, ¿y tienen algún tiempo prudencial, digamos, o un plazo para resolver la situación del cuerpo? Porque tendríamos que entender también, bueno, en Chile hay un cadáver esperando por una sepultura. Obviamente ellos tienen un tiempo prudencial, me imagino que será un laxo de un mes, un mes y medio, lo cual yo creo que el tiempo nos apremia, y es lo que nos hace poner un poco más, agilizar toda la situación. El diputado Tobias Bolívar, él nos recibió la carta para hacerse la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó, lo cual muchas personas por las redes sociales saben de nuestro caso. Saben que hay personas que no es caso omiso de lo que estamos haciendo. A nivel de Chile, de la embajada, si mal no recuerdo, Guaraquena, ella también tiene noción al tanto de lo que estamos haciendo, y por eso seguimos haciéndolo en llamado, y también nos complace de que el gobernador no haya atendido a nuestra necesidad. Ahora, aún no hemos recibido respuestas, pero sabemos que va a ser satisfactoria de parte de él, porque creo que está siempre de parte de la necesidad del pueblo margariteño. Bien, muchísimas gracias. Es la consecuencia que vemos de lo que significa la emigración en este momento de Venezuela, la diáspora que estamos viviendo, y consecuencias, pues que hay razones naturales, como en este caso un joven que falleció por un problema respiratorio, a consecuencia de un cáncer que empezó a sufrir, y ahora su familia queda con esta situación de buscar recursos para repatriar su cuerpo. Como ellos dicen, bueno, bien pudieran dejarlo allá, pero un sentimiento que les mueve para hacer todas las posibilidades, buscar todas las posibilidades que puedan para responder a este sentimiento de familia. Con esto nos despedimos desde el estado Nueva Esparta, donde transmitimos en vivo desde la isla de Margarita, reportó Ana Carolina Arias. Gracias. Gracias.